Buenas tardes a todos y a todas. Me venía a la mente, porque a veces hablas con la gente, y me parece detectar que a veces en cuanto a los mantrams, en cuanto a esos sonidos sagrados a los cuales denominamos mantrams, pues hay en algunos casos una cierta aversión, una cierta aversión al mantram, cuando en otros casos, pues no, quizá hay una euforia, no sé si excesiva, pero euforia, al fin y al cabo. Entonces, simplemente decir que para aquellos que tienen esa aversión, o al menos a mí me parece una cierta aversión, porque dicen que es demasiado hindú, que nosotros somos europeos, somos occidentales, y que, bueno, pues que todo esto no hace falta. Eso es un signo distintivo de la India, que bueno, que está muy bien, pero bueno, para los indios, que nosotros quizá no hace falta eso. Muy bien, en ese sentido, decir simplemente que los mantrams en sánscrito no son solamente de la India, o sea, no provienen solamente de la India, provienen de la raza aria, que, como sabéis, es nuestra abuela, igual que el latín es nuestro padre, como ha dicho muchas veces el maestro Kumar, pues el latín es nuestro padre, padre del español o del francés, ¿no? Pues el sánscrito es el abuelo, es el padre, el abuelo es el padre de nuestro padre, o sea, el padre del latín, igual que es el padre del griego, de todas las lenguas a las cuales se denominan indoeuropeas. Entonces, esto tenía y tiene una finalidad, es el tema del sonido. Los mantrams, los himnos, como por decir el Purushu Suktam, el Sri Suktam, el Gayatri y otros, fueron dados por personas a las cuales denominamos Rishis. Igual el Rig Veda y el, son las escrituras antiguas de la India, Rig Veda, el Vishnu Purana, hablan de ellos como no ya de maestro. Sino de seres, no tampoco avatares, avatares son seres descendidos directamente, para entendernos directamente de los planos más sutiles hasta aquí, un avatar. Pero no, un Rishi no, un Rishi ha venido a enseñar, ha venido a enseñar los secretos del mundo oculto, ¿vale? Los secretos del mundo oculto. Entonces, ellos conocían, conocen, porque no es que no están fallecidos, estuvieron aquí en cuerpo físico hace muchos años, pero bueno, evidentemente, cuando una vez has superado la inmortalidad, uno se queda en el plano que le digan, en el plano donde puede ser más útil. Por lo tanto, ellos están en algún lugar que ellos conocerán, a nosotros no debe importarnos el tema, simplemente conocer que la agrupación de sonidos, la agrupación de sonidos con un propósito, al cual se denomina mantram, es eso, una fórmula, una fórmula visualizada por los Rishis, por esas personas sabias, que en su tiempo visualizaron una estructura de palabras, o más bien, una estructura de sonidos, que podían desarrollar ciertos efectos en el mundo físico, en el mundo emocional y en el mundo mental. Y entonces, a eso lo denominamos mantrams. Como nosotros somos ciegos todavía, ciegos a los mundos ocultos, entonces, claro, como no vemos, no sabemos. Pero, bueno, igual que cuando uno va al médico, ha de tener fe en el médico, pues nosotros también hemos de tener fe en los maestros. Fe quiere decir que la mínima fe, como para saber que algo de lo que nos están diciendo, o lo que nos están diciendo, es cierto. Si no hay este mínimo de fe, no hace falta ni que salgamos a la calle. Uno tiene que tener fe que las cosas irán bien. Uno debe tener un poquito de fe en que los maestros, si nos hablan de los mantrams, es porque tiene un sentido. Que trataremos ahora de explicar un poquito, ¿verdad? Pero es así, igual que si vamos al médico y no tenemos confianza en el médico, pues vale, apaga y vámonos. Eso creo que es así. O si no tenemos fe en el contratista que nos va a hacer la casa, pues oye, vamos a buscar a otro. Pero hay que tener un mínimo de fe. Un mínimo de fe en que hará bien el trabajo, en que las cosas saldrán como están proyectadas. O sea, la fe no está reñida con la capacidad de entendimiento, ni mucho menos. Pasa que hemos de entender un poquito, quizá un poquito mejor, el porqué de las cosas. Entonces, decía, estos rishis empezaron a desarrollar sonidos, ya más allá de las palabras, sonidos que tenían unos resultados. Y estos resultados, ellos los visualizaron en la fuerza que cada sonido emanaba, en el color que cada sonido emanaba, con unos resultados determinados. Y entonces de ahí nacieron los mantrams. Y estos mantrams que la mayoría de los conocidos son, la mayoría de los que conocemos, son generales, son generales, generalistas, ¿verdad? Pero los hay también de profundamente particulares. Esos nos los puede dar el maestro, ¿vale? Nos los puede dar el maestro para conseguir determinados resultados. Dicho esto, en el futuro se nos dice que la ciencia de la curación, sobre todo será, hablo de en un futuro lejano, no ahora. Será básicamente desarrollada a partir del sonido. Ahora, las ciencias, o dos de las ciencias curativas que entran más en lo que es los cuerpos sutiles, son la homeopatía y la ayurveda. Hay otras también, ¿eh? Pero sobre todo estas dos, en contraposición a lo físico. Porque la humanidad vamos poquito a poquito caminando hacia lo sutil, hacia tener una estructura física, emocional y mental cada vez más sutil. Por lo tanto, también necesitamos remedios más sutiles. Aparte de que curar el cuerpo físico, como todos los maestros nos dicen, no es un principio por sí mismo. Es solamente la cáscara de algo, la cáscara del cuerpo etérico, que es el verdadero cuerpo del hombre. El verdadero cuerpo físico del hombre, ¿vale? Etérico, no físico. Entonces, todas las curaciones que se realizan en los planos superiores acaban yendo a parar al pozo, al pozo de nosotros mismos, que es el cuerpo físico. Y entonces, bueno, se produce o no la curación. Pero el sistema existe. Entonces, claro, si vamos al principio a corregir los cuerpos más sutiles, poquito a poquito la curación tendrá lugar también en lo físico. Esto es una ley inexplotable. O sea, lo que hacemos en lo espiritual, en lo mental, en lo astral, acaba viniendo a parar lo físico. Y el cuerpo físico también, como resultado de eso, acaba siendo provechoso para el ser humano. Porque todas las enfermedades que tenemos, siguiendo los pasos que todos los maestros nos han dicho, que existe el enfermo, no la enfermedad. Entonces, pues miramos al enfermo y de acuerdo a su conducta, de acuerdo a su composición constitucional, espiritual, vamos a saber cómo es esta persona. Cómo es su desarrollo, cómo es su manera de pensar, sus modelos de pensamiento, cómo son sus emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ir ahí, a esos puntos, de la mente, del plano emocional, porque no podemos ir de momento más arriba, y entonces curar ahí. Y esa es una curación mucho más efectiva que solamente curar los síntomas que surgen en el plano físico. Entonces, para eso, los Rishis de la Antigüedad también desarrollaron unas capacidades determinadas y unas estrategias para poder realizar sanaciones. Sanar el cuerpo no es lo mismo que curar el cuerpo. Curar el cuerpo es lo que hacemos con los cuerpos físicos, emocional y mental, que es curar de alguna dolencia. La sanación va mucho más arriba y mucho más allá, que es sanar nuestras tendencias, nuestras tendencias, acordaros de las tendencias que heredamos de vidas pasadas, ¿verdad? Y que heredamos de la humanidad y que heredamos de todo eso, las semillas, que llamamos. Pues a curar eso, ¿vale? A sanar eso. Sanar para que, a partir de entonces, el ser humano pueda ser, como diría, pueda expresar mejor el espíritu, su propio espíritu. Expresarlo mejor. Ahora no podemos expresarlo porque estamos enfermos, porque no somos capaces, no tenemos suficiente evolución. Toda una serie de cosas. Pero por lo menos el tema de la enfermedad, poquito a poquito, irá siendo eliminada. Repito, no todo el mundo tiene esa capacidad de dilucidar qué tipo de mantra sería bueno, qué tipo de conjunto de sonido sería bueno para cada uno. Eso es una cuestión que hemos de dejar a los maestros porque nosotros todavía no tenemos suficiente capacidad para entenderlo, ¿vale? Para entender su funcionamiento. Ahora estamos intentando entender algo, algo de todo esto. Pero a medida que el tiempo vaya, los maestros que ya están en la Tierra, algunos, ya están en la Tierra y ya nos dan ciertos mantras, ¿verdad? Pero claro, el tema es muy poco generalizado todavía en la humanidad. Pero que sepamos que esto es así. Para todos aquellos que tengan algún tipo de versión y digan que esto es hindú, no es hindú. Eso es, viene, esto viene del sánscrito y el sánscrito que se utilizaba hace ya 15 y 20 mil, que se sepa, 15 y 20 mil años y más. Y ha venido hasta aquí. Ha venido hasta aquí porque, bueno, ya sabéis, tal como dice el maestro tibetano, India oculta y por lo tanto revela la luz. Oculta y revela la luz. Entonces, en base a esto, India nos está proporcionando, nos ha estado proporcionando a todo el mundo, a todo el planeta, determinadas, enseñándonos determinadas leyes, determinadas maneras de proceder en las cuestiones espirituales. Incluso la propia ciencia del hombre, la propia ciencia espiritual, nos está siendo dada en este siglo, durante el siglo final, es del siglo XIX, el siglo XX y ahora a principios del siglo XXI, por la India. Poco a poco están siendo entrenados en toda la humanidad seres humanos que también serán poseedores de cierta verdad en ese sentido. Serán suficientemente inspirados por los maestros desde los planos sutiles como para poder enseñar a los seres humanos que quieran, que quieran, ¿vale? Sobre todo que quieran. Digo, bueno, sí, pero si quieres y no estás preparado, no. Primero quiere. Y si quieres, luego llegarás hasta donde llegues, que eso nos pasa a todos. A todos. Llegaremos hasta donde llegamos, pero primero tenemos que querer. Primero tenemos que querer. Y entonces, dentro de este querer, luego ya nos situaremos donde nos corresponda en esa vida. Y a la próxima vida, tal como ya he dicho muchas veces, reengancharemos el vagón. Reengancharemos el vagón de nuestra vida a la próxima. Así funcionará. Entonces, bueno, volviendo y para completar un poquito el tema de los mantrams, tendremos eso en un... De hecho, todos los discípulos aceptados conocen su nombre, su nombre espiritual, que no es más que su sonido. No es un tema de lenguaje como el que conocemos. Uno se llama José, el otro se llama Pepito, el otro se llama Dolores o como se llame, da exactamente igual. Ese es un nombre que se nos ha expuesto por lo que sea en el plano físico. Tenemos un nombre y ese nombre es un conjunto mántrico que define nuestras energías. Somos un conglomerado de energía. Entonces, este conglomerado de energía está resumido en una fórmula que llamamos mantram. ¿Vale? Y ese mantram, emitiendo ese mantram, la persona hace vibrar, por expresarlo para que vea si podemos entendernos, hace vibrar la propia alma. Entonces, es un llamado al alma. Entonces, los discípulos aceptados y los iniciados, y a partir de la tercera iniciación, conocen esto. Conocen porque han tenido la capacidad y la oportunidad de poder entrar en los planos sutiles y conocen eso. Bueno, la ciencia del mantra, la ciencia del sonido, es la ciencia más antigua que se conoce. Y es así porque el sonido es lo primero que surge a la manifestación. Lo primero. A partir del... O sea, más allá del sonido, solo existe el espíritu. El espíritu, en sus diferentes gradaciones. Entonces, el sonido es aquello que nos conecta, o que nos puede conectar, cuando seamos capaces, con el espíritu. Que conecta el espíritu con la manifestación de ese espíritu. A la cual, esa manifestación, a la cual llamamos primero alma y luego, después personalidad. Entonces, que sepamos esto. Que no es ningún cuento chino el tema de los mantrams, ni mucho menos. Lo que pasa es que hay que también recitarlos con cierto espíritu o, y también, con cierta fe. Cierta fe. Por eso he explicado antes lo de la fe. La fe es simplemente confianza. Y esta organización se llama confianza en el maestro del mundo. Por cosas como esa. Primero, eso no quiere decir que faltemos al racionamiento. No, no, al contrario. Quiere decir que primero nos fiamos de aquellos hermanos que llegaron antes que nosotros. Para que nos expliquen, nos expliquen, qué hay más allá de la forma. Qué hay más allá. Entonces, cuando nos lo explican, debemos de tener confianza en ellos. La suficiente confianza como para abrir una puerta. ¿Sí? Esa es la confianza que se nos pide. Y a partir de ahí, utilizar ya el razonamiento y entender por qué las cosas funcionan de una manera y no de otra. O sea, que en eso estamos. En eso estamos. Bueno, no sé si he dicho todo lo que quería decir. Pero bueno, más o menos, ahí está. Pero sí que quería hacerlo porque cada vez veo que, por lo menos a mí, me ha surgido el tema varias veces. Y siempre, pues, con eso, que es una cosa muy hindú, no, no, no. El maestro no nos enseña hinduismo. Ya digo nuestro... Nos enseña ocultismo. Lo que pasa es que él es de... Igual que el maestro Ike. Estos son de la Escuela Meridional de India. Entonces, le enseñan de acuerdo a la fórmula que ellos conocen. La escuela que ellos conocen. Eso sí. Pero no es hinduismo. No tiene nada que ver con la religión. Es un tema de ocultismo. Ocultismo, ya sabéis. Es la ciencia que estudia todo aquello que está más allá de la materia. Más allá. Que por eso está oculto. No porque nosotros o alguien lo oculte. No, no. Es porque está oculto a las capacidades normales de los seres humanos. A las capacidades de la vista, el oído, etcétera, etcétera. Pero a medida que se van desarrollando un nuevo oído más fino, una nueva vista más fina, una palabra mántrica, porque cada uno de nosotros alcanzaremos la palabra mántrica. Que no son más que cargar de espíritu nuestra voz. Cargar de espíritu nuestra voz. Eso es el mantra. Entonces, a medida que esto vaya surgiendo, también nos iremos capacitando. Siendo más capaces de expresarnos mejor a nosotros mismos y, lógicamente, de entender. Porque antes de expresarse hay que entender. Entonces, todo eso es lo que se denomina el discipulado. O aquellas disciplinas que llevamos a cabo y que intentamos hacer, que tratamos de entender y hacer, ¿vale? Para conseguir todo eso, para conseguir ser más aptos, ser más comprensivos, más tolerantes y, sobre todo, más instruidos. Más instruidos para poder alcanzar aquellos, por decirlo de alguna manera, aquella paz que está más allá de toda la convulsión de la materia. De toda la lucha que conlleva la materia, la lucha normal de lo que es el plano físico, el emocional y el mental. Capacitarnos a eso. Es lo que estamos tratando de hacer. Bueno, hablando de la doctrina secreta, ¿verdad? Estábamos aquí para empezar la página 230 de la editorial Sirio, que es el que yo tengo. Pero, esta mañana le he dado una ojeada a todo lo que habíamos de hacer y he visto que hay muchas cosas que las podemos saltar. ¿Por qué las podemos saltar? Pues os lo diré. Porque habla de la teogonía de los dioses, primero en Egipto y la parte de la Caldea. Bueno, luego, de la India. La teogonía de los dioses. La teogonía de los dioses es la teogonía de las diferentes fuerzas que desde los cielos, desde los planos sutiles, atañen a la Tierra. Claro, son diferentes nombres. Un cómputo de nombres extraordinario. Entonces, creo que esto no hace falta. Nosotros, quien quiera lo puede hacer, evidentemente. Pero para una clase así grupal, como lo que estamos intentando hacer, pues no le veo la manera. Porque tenemos otras cosas delante, ahora mismo, y más urgentes en esta época en la que vivimos, como para poder meternos ahora en este tipo de cosas. O sea, quien, repito, quien quiera estudiarlo lo puede hacer. Está a la doctrina secreta, al alcance de todos, en Internet. Al alcance de todos. No hace falta que la compremos. Entonces, simplemente se trata de querer hacerlo. ¿Queréis hacerlo? Disponer de un poquito de tiempo y hacerlo. Bueno, entonces, la página 230, nos la podemos saltar, la 231, la 232. Yo empezaría por aquí, aunque continúa con lo que está diciendo la señora Blavatsky. Pero yo empezaría en la 232, en un punto que dice, saliendo Osiris del agua primordial, saliendo Osiris. ¿Lo tenéis? Vale. Bueno, se lo digo a la gente que está aquí. Saliendo Osiris del agua primordial, coronado con el Ureus, que es el emblema serpentino del fuego cósmico, y siendo el séptimo sobre los dioses primarios, nacidos de la madre paterna, Nu y Nut. Nu y Nut. Estamos hablando de la teogonía egipcia. El cielo, ¿quién puede ser él sino el primer Prajapati? El primer Sefira, el primer Amhaspen y Ormaz. Aquí, la señora Blavatsky ya está diciendo, uno se le llama de una manera, a otro se le llama de una manera, pero estamos hablando de lo mismo. Osiris, ¿vale? El primer Prajapati, Amhaspan, Ormuz. Ormuz es iranio, persa. Entonces, está poniendo los dioses juntos para decir, estamos hablando de lo mismo. Son nombres diferentes, pero estamos hablando de lo mismo. Claro, en el siglo XIX, cuando Blavatsky escribió todo esto, hacía falta decir todo eso, porque las diferentes religiones se consideraban separadas unas de otras. separadas de unas de otras, en su génesis, ¿verdad? En su materia primordial. Ahora sabemos que eso no es así, que todos vienen de un solo punto. Todas han nacido y son diferentes pétalos de una misma flor. Eso es lo que quiero decir. Entonces, claro, de alguna manera u otra, ella, a partir de la inspiración de sus maestros, pudo explicar todo eso. A quien le interese, repito, está ahí, para poderlo buscar. Porque es necesario, si alguien quiere saber, necesario, no solamente escuchar, sino esforzarse en aprender directamente. Porque también hay una cosa que en ocultismo es bien sabida. Nadie tiene la capacidad primordial de enseñar. Nadie la tiene. Nadie. El que tiene. O sea, todos tenemos la capacidad primordial de aprender. Eso sí. Pero de enseñar no. ¿Por qué? Porque si cerramos nuestros oídos, podemos escuchar palabras, pero no... ¿Cómo diría? La capacidad de aprendizaje que tienen que conllevar. O sea, nadie puede aprender si no quiere, en definitiva. ¿Vale? No, no caminamos ni un centímetro, ni un milímetro, nada. Nada, absolutamente. Entonces, lo que se necesita es un poco, lo que decía al principio, un poco de fe, un poco de confianza en nuestros maestros. Un poquito de confianza, ¿verdad? Porque ya también hemos dicho muchas veces que el respeto máximo al maestro es seguir su ejemplo. No hay otro. Si hacemos lo que el maestro nos dice, si hacemos lo que él hace, entonces poco a poco llegaremos a ser maestros. No de otra manera, no simplemente escuchando. No simplemente escuchando. Y luego haciendo lo que pensamos que tenemos que hacer, ¿verdad? En fin, eso es una de las primeras reglas de la magia. Dice, ¿y qué es la magia si no? Si no, el despertar en nosotros, de nuestras capacidades, para poder realizar aquello que queremos realizar y llegar al punto donde queremos llegar. Eso es la magia. No es otra cosa. Eso es la magia. Antes llamaban magia porque no sabían, no conocían las leyes del universo. Nosotros intentamos aprenderlas, a ver cómo funciona esto. Y sabemos que el ser humano es un cómputo de energías espectacular. Una amalgama, para decirlo de alguna manera entendible, de sonidos. Una amalgama de colores y demás que hacen de nosotros lo que somos. Y que nosotros mismos, entre nosotros, no tenemos la capacidad de leernos. Leernos quiere decir de transformar todo esto, de ver todo esto y transformarlo en cualidades psicológicas. No podemos hacerlo. Hasta que no desarrollemos aptitudes que nos permitan hacerlo. El hombre es un símbolo. Un símbolo de sí mismo. Entonces, desplegar este símbolo para entenderlo, necesitamos adentrarnos. Adentrarnos en los planos sutiles y ver esa amalgama de sonidos, esa amalgama de colores y demás. Y entonces, a partir de ahí, sabemos lo que es. Entonces, a partir de ahí, quien tiene esa capacidad de hacerlo, puede efectuar, dar una semilla de sonido que es la recopiladora de todo. Que es el mantra en la que podemos encapsular a cada persona. La que podemos decir. Esta es la semilla de cada persona. Lo que llamamos el nombre. Lo que llamamos el nombre. Esto es. Bien. Entonces, la señora Lomatsky, continuando con lo que ella decía, nosotros diremos. Vamos a ver. Es indudable que este último dios solar, Ormaz, que en realidad es Ormuz, pero bueno, dios solar y cósmico, ocupaba el principio de la evolución religiosa. El principio de la evolución religiosa. La misma posición que el arcángel, cuyo nombre era secreto. Todos eran secretos. ¿Por qué? Porque conociendo el nombre del arcángel, conociendo el nombre de determinadas entidades, uno tiene, ¿cómo diría? Fuerza sobre él. Tiene voluntad sobre él. ¿Verdad? Las fuerzas de la naturaleza, ¿vale? Las fuerzas menores y mayores de la naturaleza. Las fuerzas menores como los elfos, los gnomos, las hadas. Todos estos responden a un llamado mántrico, ¿vale? Y el mago, el mago, ¿vale? Cuando los llama, no tienen, es para ellos como una fuerza irresistible que tienen que obedecer, ¿vale? Entonces, por esa causa, por esa misma, por esa causa, por ese poder que se da al mago, es por eso que los seres humanos no lo tenemos. Porque imaginaos las desventuras, las catástrofes que haríamos los seres humanos en la naturaleza y en esas fuerzas ocultas, si nos dieran la capacidad mántrica de poder llamarlos. Eso sería un caos. Entonces, por eso no nos lo dan. ¿A quién se lo dan? Pues a quien maduramente, de una manera madura, obtiene la capacidad de poder relacionarse con ellos, de poder relacionarse con el mundo, con el mundo de los sonidos. Ese tiene la capacidad. Y es una cuestión de evolución. Y en cuanto tenemos, en cuanto tengamos, la evolución necesaria, eso se despierta en nosotros. Y cual que se despierta el centro acné, cual se despierta el centro del corazón, cuando la maduración, cuando somos suficientemente maduros, entonces, automáticamente eso se despierta. Pero claro, no se despierta hasta que no tenemos determinadas cualidades, hasta que nuestras cualidades ocultas no tengan un mínimo, mínimo, vamos a ver, cómo lo explicaré, un mínimo de justicia en ellos, un mínimo de santidad, santidad. Dijo esta palabra porque seguramente es la palabra justa. La santidad es lo que hace de los seres humanos un ser de buena voluntad. ¿De buena voluntad? Y como no tenemos, la mayoría de nosotros, buena voluntad, la voluntad suficiente como para ir adelante y arreglar las cosas, porque es así, porque si no, el mundo sería muy distinto. La buena voluntad es la fuerza que un día cambiará el mundo. Pero claro, nosotros, como seres humanos, todavía, en general, no tenemos esa buena voluntad. Claro que hay gente que la tiene. Claro, lógicamente, se espera de nosotros que si estamos aquí hablando y escuchando lo que estamos haciendo, se espera de nosotros que la tengamos, por lo menos un cierto caudal de buena voluntad. La buena voluntad es la predisposición a hacer las cosas bien. Predisposición a hacer las cosas bien. De una manera natural, de una manera justa, equilibrada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Que no perjudique a nadie, evidentemente. Bueno, pues todas esas cosas que creo que tampoco hacen falta decirlas, porque son, ya en nuestro punto de evolución, cuestiones normales que debemos o deberíamos saber. Normales, cuestiones normales, de convivencia. No de conflicto, sino de convivencia entre nosotros. Entonces, eso es una cosa que uno debe entender, debe sentir en el corazón y debe entender por la mente. Uno debe saber por qué tiene que ser buena persona. Es una cuestión normal, de un ser humano normal. ¿Por qué tiene que haber menos egoísmo y más altruismo? Pues eso también está ahí. También está ahí. Entonces, la buena voluntad refuerza todo eso. No es una buena voluntad ciega, es una buena voluntad meditada, razonada, y que el ser que está maduro entiende y lleva a cabo. Bien, continuamos. A ver, ¿dónde íbamos? Recordaros eso. Cuyo nombre el arcángel, cuyo nombre es secreto. Todos son secretos, repito, todos. Hasta nuestro nombre es secreto. Claro, claro que es secreto. Es secreto por la sencilla razón de que todavía no estamos preparados para conocerlo. En cuanto lo estemos, será conocido. ¿Por quién? Por nosotros. Por nosotros. No por otros. Los maestros sí. Pero no por otros, por nosotros. Y a lo largo de la evolución, después de miles y miles de encarnaciones, pues será más público. Público en el sentido de que cuando la humanidad, una gran mayoría de la humanidad, esté presente en los mundos ocultos, que el mundo esté más sutil, que hayamos aprendido las reglas no ya básicas, no ya básicas, evidentemente, sino leyes un poquito más complejas y más avanzadas, entonces nadie tendrá nadie que esconder. Nadie querrá esconder nada porque no tendrá nada que esconder. La mente, las emociones que ahora son ocultas para nosotros, incluso para nosotros que no las conocemos, no conocemos nuestras partes más profundas, nuestro pensamiento más profundo. Hay cosas que no las sabemos todavía de nosotros mismos, pues de los demás menos, ¿verdad? Y eso es también una protección para nosotros, para no hacer cosas malas, hablando así de una manera vulgar. Entonces, a medida que vayamos despertando, iremos entendiendo todo esto, el porqué de todo esto. Nuestra mente será clara, clara para nosotros y también clara para los demás, porque habremos adquirido esas capacidades. Entonces nadie ocultará nada, ni sus emociones, ni sus emociones. Nos pasa que las emociones de las que estamos hablando son las emociones no como las nuestras, las que son muy básicas, muy de tipo todavía, de tipo animal, muy de tipo emocional, muy animal emocional. Entonces, repito, no habrá nada, la mente será fluida y transparente, las emociones exactamente igual. Y entonces podremos llamarnos por nuestro nombre, por nuestro nombre mántrico. Evidentemente el lenguaje ya no hará falta. ¿Por qué no hace falta el lenguaje? El lenguaje es para el detalle de las cosas. Y cuando el ser humano se alimenta, ya no de materia, sino se alimenta de elementos más sutiles, no necesita vivir en el mundo material. Entonces vives en mundos espirituales, en los mundos de las causas, no de los efectos. Entonces todo el panorama cambia en los seres humanos, todo cambia. Entonces explico todo eso porque entiendo que para comprender mejor hacia dónde vamos es necesario tener esos paradigmas de cómo es y cómo será el hombre del futuro. Cómo es o cómo será el hombre del futuro. Que poco tiene que ver, normalmente, con aquello que los seres humanos imaginan o imaginamos. Muchas veces muy poco tiene que ver. Entonces, creo que es necesario, en este momento de encrucijada de los seres humanos, entender más sobre nosotros mismos. Más sobre nosotros mismos. De ver todavía lo camuflados que estamos dentro de nuestro mundo mental, dentro de nuestro mundo emocional. Camuflados quiere decir que nos camuflamos para que los demás no nos vean, pero también rehusamos vernos a nosotros mismos. Rehusamos, simplemente, que no lo hacemos, que no tenemos ni la capacidad ni las ganas de vernos realmente como somos. Por eso aquello del oráculo de Elfus, ¿no? Hombre, conócete a ti mismo, claro. Hay que conocerse. Pero eso tiene una longitud, una envergadura, esas palabras, mucho más amplia de lo que normalmente nosotros mismos pensamos. Porque el ser humano es muy complejo. Muy complejo. Y cuando estamos todos empeñados en que nadie vea nuestros pensamientos, nuestras emociones, y podemos llevar dos vidas, tres vidas, cuatro vidas en una, sin que nadie se dé cuenta, al menos aparentemente, como tenemos esa oportunidad, muchos lo hacen, muchos lo aprovechan. Y van por caminos que algún día tendrán que deshacer. O sea, lo que se hace, luego se tiene que deshacer. A eso lo llamamos karma. A eso lo llamamos karma, ¿verdad? Uno lo hace y uno lo tiene que deshacer. ¿Para qué? Para ver, para aprender. No es un castigo. Es un aprendizaje. Acordémonos, el karma no es un castigo. Es la oportunidad que nos da la naturaleza para comprender mejor lo que hemos hecho. Ese es el tema. Y no es una cuestión mental. Es una cuestión que uno vive. El karma, ¿vale? El karma está también en semillas. En semillas. Dentro de nosotros mismos. Y como son semillas cualificadas, escandas, de una vida a otra, cuando esa misma semilla que tiene un valor determinado, una cualidad determinada, cuando la cualidad del planeta que le toca hace algún tipo de contacto con ella, es cuando la abre. ¿Por qué? A eso se le llama astrología. La ley de correspondencias. La correspondencia del macrocosmos con el microcosmos. Lo grande con lo pequeño. Y lo pequeño con lo grande. Entonces, esas cosas, hemos de conocerlas. Hemos de conocerlas. Más, más que, a mi juicio, que quienes eran los dioses en la época egipcia, en la época griega, en la época con los judíos, con los persas, con los hindúes antiguos. Eso se puede comprender, se puede estudiar, porque está ahí. La doctrina secreta lo explica. Ahora, en este momento, en este momento en que vive una encrucijada la humanidad, pues es, creo yo, más valioso buscar las causas de lo que somos, las causas de lo que queremos ser, y de las causas que nos llevarán a ser eso. Las causas y los motivos. ¿Y por qué estamos en esta lucha por una supervivencia, por una supremacía? Pues todo eso, entender todo es la psicología humana. Entender el drama humano desde puntos de vista diferentes. Hablando de esta situación actual, hay un maestro, un maestro en concreto que hace ya bastantes años, dijo. Llegará un momento que la humanidad, que es principalmente mucho más emocional y muy poco racional, o sea, mucho más metida en el deseo y muy poco en la capacidad de pensar, esa humanidad, a través del aire, dice, a través del aire, habrá gran parte de la humanidad que pase por un proceso de enfermedad. A través del aire. En fin, ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Eso hace ya, no sé, cuántos años, pero quizá 50, no lo sé. Que este maestro lo dijo. En fin, más cosas. Vamos a continuar con la señora Blavatsky. A ver. Este arcángel, aquel cuyo nombre era secreto, era Miguel, el representante sobre la tierra del dios oculto judío. En una palabra, es su faz la que decían precedía a los judíos cuál columna de fuego. Aquí hay que leer entre líneas. El dios oculto judío, en una palabra, es su faz, su cara, su rostro. La que decían procedía de los judíos de la columna de fuego. El dios de la zarza ardiente de Moisés era el dios de la faz de fuego. Aquel que es fuego. Por eso decían la faz de fuego. O sea, los antiguos, la mayoría, por lo menos, hablaba siempre, no de una manera directa, sino por parábolas, o sea, por maneras, tenían maneras de expresarse, que inducían a pensar lo que ellos querían que pensaran, o lo que estaban transmitiendo. Pero no hablaban de una manera abierta, como intentamos hacerlo ahora en el siglo XXI. La enseñanza ha pasado por multitud de situaciones, por multitud de diferencias en cuanto a la manera. No en el fondo. En el fondo se está enseñando lo mismo. Ahora, ahora que hace dos mil años, tres mil, diez mil. Y hace, si queréis, un millón de años. ¿Por qué? Porque la manera, porque los seres humanos, todos nosotros, estamos haciendo un primer, segundo, tercero, cuarto, quinto curso. Estos cursos, a nivel terrestre, son básicamente iguales. Básicamente iguales. El aprendizaje, las materias son esas. Entonces, hay que aprender eso. Entonces, la manera de enseñar, la manera de indicarle al aspirante cómo tiene que conducir su vida, cómo tiene que autotransformarse hacia aquello que está buscando, entonces, eso, las maneras han cambiado. Cambian. Constantemente cambian. Pero el fondo, no. Acordémonos de eso. No hay nueva información. El planeta sigue y surgen nuevas cosas, es cierto. Pero esas nuevas cosas están dentro de las grandes leyes. Cuando estudiamos las grandes leyes, podemos aprender esas cosas. Eso es lo que quiero decir. Los siete Amhaspens, que seguramente son nuestros arcángeles, también designan las personas, las personificaciones de las virtudes divinas. Personificaciones de virtudes divinas. Que son los ángeles, que representan eso. Virtudes divinas a incorporar a los reinos humanos. Eso es lo que está diciendo. Y estos arcángeles, por lo tanto, son también ciertamente los saptarshis, de los indios. Aunque es casi imposible clasificar a cada uno de ellos con su prototipo y paralelo pagano. Bueno, casi imposible, dice. Puesto que, como sucede respecto a Osiris, todos tienen muchos nombres en las ciudades y provincias. Nombres diferentes. Sin embargo, algunos de los más importantes se describirán en su orden. Creo que pararíamos aquí. Y la semana que viene enxegaremos con más cosas. Imagino que habrá alguna pregunta, porque hoy ha sido un poquito... Para que haya preguntas, vamos. Eso es lo que quiero decir. Muy bien. Pues, si os parece, abrimos el turno. Y si hay alguna pregunta, alguna... No solo preguntas, también aportaciones y lo que consideréis oportuno. Como siempre, vamos. Bueno, si me vais a hablar, es que, claro, aquí hay gente. Todavía no me he vuelto loco. A veces lo parece, pero no, todavía no. Bueno, aquí estamos unos cuantos reunidos. Pocos, porque está prohibido, pero aquí estamos. ¿Eh? No, no. No, no, no. Bueno, ¿a alguien se le ocurre decir algo? Tu tens una pregunta, muy bien. Digues. En castellano. El alma, el alma, el alma tiene un nombre. Justo. Entonces, ¿cómo... Nosotros somos como un jugo de energía, ¿no? Entonces, ¿cómo... ¿Cómo el nombre se ajusta a tu energía? Bueno, se me presenta que todos somos iguales. En realidad, el nombre no se ajusta al alma. Es el alma... Es las cualidades del alma que se ajustan al nombre. Es al revés. O sea, del alma universal, o del espíritu universal, si lo prefieres, surgen las almas. ¿Verdad? Entonces, esas almas... Tienen esas almas, que en realidad no es así. Porque son, ya se ha dicho muchas veces, como el agua del mar. ¿No? El mar dice... Bueno, hay un mar, hay un mar. Pero dentro del mar hay muchas gotas. Muchas gotas. Millones de gotas. Ese es el ejemplo que normalmente se pone para designar el alma y las almas. Entonces, a partir de ese momento, las diferentes individualidades, para expresarnos mejor, que luego que somos seres humanos, a partir de nuestro descenso a la Tierra, a partir de que todos tenemos unas... ¿Cómo diría? Unas cualidades iguales. A partir del primer día en que ponemos el pie en la Tierra, y para experimentar, ¿vale? Para experimentar a partir de esa experiencia, nos vamos haciendo distintos unos de otros. Y nuestras cualidades van cambiando. Entonces, a partir de esas cualidades, nuestro nombre va incorporando las cualidades, pero en un nivel, no el nivel de la experiencia, sino un nivel alto. O sea, vamos a ver, me refiero a un nivel de síntesis. O sea, van poniendo los sonidos que conllevan las diferentes experiencias, que conllevan las diferentes cualidades. Entonces, uno puede ya, a partir del primer día de que estamos manifestados como seres humanos, lo hacemos solos, somos iguales, pero a partir de ese momento, las almas, a partir de ese momento, a partir de nuestra experiencia, vamos siendo diferentes, vamos siendo diferentes, vamos siendo diferentes. Y en esa diferencia, en esa diferencia, estamos nosotros. Hay siete cualidades básicas, que son los siete rayos. Siete cualidades básicas. Pero, y dentro de cada cualidad, hay diferentes cualidades, ¿vale? Y esas diferentes cualidades van con cada cual con su nombre. Entonces, dices, nuestro nombre cambia de era en era, por ejemplo. Puede cambiar, sí. Y de hecho, normalmente cambian. Porque, si nosotros evolucionamos, nuestras cualidades evolucionan con nosotros. Entonces, primero tenemos unas cualidades y al final tenemos otras. Entonces, pasamos de un nombre a otro. Pues sí. Así es. Así es. Porque las cualidades evolucionan. ¿Sí? ¿Cómo? Se va formando, claro. Porque todo está en evolución. Aquí solo hay una cosa que no evoluciona. Que es el espíritu. El espíritu global. Que ese es siempre el mismo. Pero lo demás, todo evoluciona. Y nosotros, de hecho, somos, aquí dentro, hay, en principio, siete evoluciones. Siete evoluciones. Cada uno por un cuerpo. El cuerpo físico evoluciona. El cuerpo emocional evoluciona. El cuerpo mental evoluciona. El alma evoluciona. La personalidad evoluciona. No somos, en la personalidad, que es lo que más vemos, perdón, no somos los mismos ahora que hace 20 años. De hecho, no somos ni siquiera lo mismo que éramos ayer. ¿Verdad? Porque las influencias que recibimos externas son diferentes. Y las influencias nuestras propias de nuestra mente emocional son diferentes. ¿Vale? Entonces, todo eso es un secreto que, un secreto, oculto, lo del nombre, que lo aprenderemos. No nos lo enseñarán. Lo aprenderemos. Como todas las ciencias ocultas, pasa en realidad. Las ciencias ocultas, el ser humano las aprende. Las aprende gracias a lo que vive en el mundo, a su experiencia, en su intersección con los demás seres. Cuando digo seres, no refiero solo a humanos. Con los demás seres, la naturaleza, etcétera, etcétera. Y con los cambios de esa naturaleza a partir de las cualidades que nos vienen. Nos vienen ciertas cualidades, desde fuera y desde dentro. Entonces, vamos formándonos, poquito a poquito, de una manera distinta. Nos desarrollamos de una manera distinta. Recibimos las cosas de una manera distinta. No es lo mismo leer un libro. Hace un libro, nosotros mismos, hace 40 años, que ahora, cogemos, por ejemplo, la doctrina secreta hace 40 años, y la cogemos ahora y veremos que es un libro distinto. Y no solo ese, una simple novela. Una simple novela. Lo cogimos cuando teníamos 20 y ahora que tenemos 60, proponer algo, pues vemos que el tema ha cambiado diferente. Entonces, todo esto nos lleva a decir, vaya tema complicado. Pues sí. Para la mente, que es como nosotros analizamos las cosas, es complicado. Entonces, hemos comenzado con un componente de fe, para con el maestro, para con el médico. La vida, si no hay fe, un mínimo de fe no es nada. No somos absolutamente nada. La fe, de alguna manera, también es la exposición que cada uno tiene de confianza en el mundo. Ya no diré Dios, si no os gusta la palabra, ¿no? Pero en el mundo, en la manera en que se ha hecho. Esta fe es imprescindible para caminar. Es imprescindible para salir a la calle cada día, por la mañana. Es imprescindible este componente. Imprescindible, ¿verdad? Que poco a poco esta fe se tornará en conocimiento. Claro, se tiene que convertir en conocimiento. Porque iremos entendiendo, iremos comprendiendo por qué las cosas son así. Eso se llama, repito, discipulado. Entonces, repito, lo del nombre, a partir de nuestra propia evolución, evoluciones de los seres que hay aquí dentro, de la conciencia de conciencias que somos nosotros, de la conciencia de conciencias que somos nosotros, se va incorporando, vamos incorporando en nosotros nuevas cualidades y, por lo tanto, nuevos sonidos en nuestro nombre. Sí, es así. Pero, repito, eso lo experimentaremos nosotros por nosotros mismos. Primero en nuestros planos sutiles, tal como funciona. Y luego esto llegará en el momento de la iniciación, llega al plano de la mente y entonces lo reconocemos. El hombre inferior reconoce el mundo superior. Y así es como normalmente sucede. Por eso los maestros dicen, un iniciado es ya iniciado, es ya iniciado antes de recibir la iniciación. Parece un intríncules de palabras. Primero la iniciación se recibe en los planos sutiles, pero el hombre inferior, la personalidad, no se entera, no se ha enterado hasta después. Y entonces, cuando se entera, claro, ya ha sido antes iniciado. Antes, antes fue iniciado. Por eso ahora el fantasma o la personalidad, como queráis llamarlo, se entera. Porque antes se han producido en los planos sutiles. Eso es así. Por eso aquel que tiene visión ve las cosas antes de que sucedan. ¿Por qué? Porque primero suceden en los mundos sutiles y luego surgen en el plano físico. Por eso el maestro sabe las cosas. Por eso los videntes ven antes. Si no, no podría existir la evidencia. Si no hubiera científicamente algo, que las cosas sucedieran antes de que sucedan en realidad. Bueno, aquí hay una pregunta escrita. A ver, un momento. María Jesús. No. Dice, a lo mejor lo sabe todo el mundo. Pero ¿qué maestro dijo lo de la enfermedad por el aire? Gracias. No, esto de momento no lo voy a decir. Un maestro, simplemente. La curiosidad... Está bien. Pero yo no lo voy a decir. Lo siento, ¿eh? Pero bueno, es real, ¿eh? No me lo he inventado yo, ¿eh? Otra cosa, vamos a otra cosa. Lo siento, ¿eh? Si alguien tiene alguna otra pregunta o algo. Bueno, espero no haberos abrumado demasiado hoy con el tema. Pero bueno, a veces las cosas salen como salen, ¿eh? Pero en esta época, repito, interesa quitarnos los medios, los miedos de encima, la humanidad. Y solo hay una manera de quitarse el miedo. Es que es a través del conocimiento. Entonces, para eso, ahí está nuestro interés en que las cosas se sepan de una manera clara y concisa. De que la transparencia de la jerarquía sea cada vez más notoria. La transparencia de la jerarquía en explicar las cosas. Y si nos fijamos, de hecho, están surgiendo maestros, están surgiendo gente capacitada por todo el mundo que explican las cosas de diferente manera, pero que están informando a la humanidad para que dé un salto adelante. Digo informando porque luego es cada cual el que, desde dentro del alma, tiene que practicar esa información. Tiene que llevarla a cabo para que la información se haga comprensible. Para que, de alguna manera, el aprendizaje sea claro. Claro para nosotros. Tiene que llevarla a cabo para que la información se haga comprensible. Sí, sí, sí. Somos... Sí, sí. Es lo mismo, sí. A nosotros, que yo sepa, no nos lo manda nadie. Simplemente es un juego. Un juego en el cual Dios, por poner un nombre, es que hay que poner un nombre. O los indios de América llamaban Manitu. Manitu, que era lo que... Manitu, sí, sí, llamaban Manitu. Y Manitu, ¿sabéis qué era Manitu? Pues era Manas, o sea, la corporización en indio de lo que es un hombre. Manusias y Manitu referenciaban a eso. Bueno, es igual. Eso ya son otras cosas. Entonces, todos somos iguales. Todos hemos venido de Dios, de la perfección absoluta. Sí, somos Dios. Todos hemos venido de la perfección absoluta y ahora, de alguna manera, estamos conociéndolo de verdad. Conociendo a través de nuestra propia experiencia, estamos experimentándonos a nosotros mismos y experimentando a la madre naturaleza, que también es Dios. ¿Vale? O sea, es como una contradicción, porque todo es Dios. Aquí, por ejemplo, somos las personas que seamos. Hay madera, hay sillas, no sé qué. Pues todo en lo mismo es exactamente igual. Es lo que en India se llama Mula Prakriti. Que quiere decir la materia primordial. Todo encapsulado, la semilla de todo, es solo una. Al cual llamamos Dios, al cual llamamos Espíritu, al cual llamamos es igual. Es igual. El nombre da igual. Entonces, es un juego por el cual expresamos nuestra alegría, expresamos primero nuestra alegría, nuestro dolor, etcétera, para llegar a un punto culminante en el cual disfrutamos de todo eso. Pero en este camino, nosotros mismos, o sea, jugamos el juego de Dios, que es lo que nos han puesto para entendernos, pero al mismo tiempo nosotros también, a partir de nuestra mente, nuestras emociones individuales, fabricamos nuestro propio mundo. ¿Vale? Yo fabrico mi propio mundo y tú fabricas el tuyo y cada cual fabrica el suyo. Entonces, estamos jugando al mismo tiempo al juego divino y al juego humano. El juego divino y el juego humano. Al mismo tiempo. Claro. Entonces, hemos de aprender todo eso. Hemos de aprender y experimentar. Y encontrar la alegría del juego. Bueno, una, una más, porque mira eso. Ah. No sé si te oyen, ¿eh? Sí. 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 Muy bien. Bueno, pues gracias por vuestra atención. Nos veremos el lunes o el viernes, como queráis, o cuando queráis. Aquí estamos. Ahora no lo colgáis, por favor, que ahora viene Jordi para explicarnos un poco de la historia de la vida de Krishna en el sacrificio del hombre. Bueno, muchas gracias a todos y yo me retiro. Gracias.